As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi robbil alamin. Was-salatu wa salamu ala Sayyidil awalina al-Akhrein. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabati al-Taybina al-Tahirin. En el nombre de Allah, el misericordioso y el climente, que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta Muhammad. Salallahu alayhi wa ala alihi wa salam. Bienvenidos una semana más. Bienvenidos a una nueva edición de vuestro programa Recita al Corán. Un espacio donde aprendemos juntos, insha'Allah, las reglas básicas de la recitación correcta de la palabra de Allah. Hablamos en el capítulo anterior de las reglas relacionadas con la N muda sin vocal y el tenuin que es la vocalización doble que llevan algunos nombres en árabe que a la hora de pronunciarla es el mismo sonido que la N es Sáquina. Tienen cuatro reglas como habíamos estudiado que es la aclaración, la aparición que es la fusión con sus dos partes fusión con nasalización y fusión sin nasalización la transformación y la disimulación y habíamos estudiado y habíamos mencionado que cada regla tiene sus respectivas letras que hay que llevar a la práctica, es una regla muy importante y muy frecuente que se encuentra en casi todos los capítulos como habíamos dicho. Hoy, inshallah, estudiaremos unas nuevas reglas y aprenderemos unas cosas nuevas en la recitación del Corán. Vamos a verlo. Una de las reglas de hoy que vamos a estudiar son las reglas relacionadas con la Mim Sáquina, la letra M. Habíamos hablado de la Nuna Sáquina y hoy hablamos de la M Sáquina. Si os acordáis en el capítulo de los puntos de articulación hemos mencionado que hay dos letras en árabe que siempre van acompañadas con la nasalización, que es la N y la M. Aunque salen de diferentes puntos de articulación tienen una característica que es la nasalización Al-Gunna acordaros de este nombre siempre Al-Gunna que sale del Heishun, de la cavidad nasal que siempre les acompaña. Hemos hablado de las reglas relacionadas con la Nuna Sáquina y el Tenuín y hoy hablamos de la Mim Sáquina que tiene también tres reglas que vamos a ver a continuación. La primera es el Idram Sáquina, la fusión labial. La fusión labial se trata de fusionar la letra M cuando tiene su Kun cuando es seguida de otra M con vocal, aplicándole la nasalización con el tiempo de vocalizar dos letras fusionamos la letra M con su Kun en otra con vocal el ejemplo que tenemos ahí por ejemplo Lahum maghfirah Lahum maghfirah ahí son dos palabras pero la primera M es con su Kun muda y la otra es con vocal Fatsh entonces fusionamos la primera en la segunda y se convierten en una M reduplicada con Shadda y ahí tenemos que hacer la nasalización que es la Gunna en la duración de dos tiempos dos Harakat como vamos a estudiar Inshallah con más claridad en el bloque de Al-Maj sería Lahum maghfirah Lahum maghfirah esa M muda la fusionamos en la otra que lleva vocal y se convierte en una M reduplicada con nasalización eso sería el Idogam sería la fusión labial porque es labial porque la M se articula en los labios y esa fusión se produce en la parte de los labios aplicando la nasalización Lahum maghfirah mimma rajakonahum mimma rajakonahum notáis que la nasalización dura un tiempo ese tiempo pues lo calculan los sabios de Tejvid con Harakat con vocales es la misma duración de pronunciar dos letras con vocales sería ma ma y aplicando la gunna la siguiente regla relacionada con la mim el séquina sería la disimulación labial se trata aquí de disimular como habíamos estudiado en la N eliminamos el cuerpo de la N y mantenemos la característica que es la gunna pasaría lo mismo aquí con la M hay que disimular la M hay que eliminar el cuerpo de la M y mantener el sonido de la nasalización la gunna cuando es seguida de la letra B la B aplicando la nasalización la gunna durante o en una duración de dos tiempos esa M ya no se nota no se pronuncia tan claramente está disimulada no la eliminamos del todo quedan digamos un tercio de lo que es el cuerpo del sonido en el punto de articulación pero sí que es más notable la nasalización que es la gunna ahí abrimos un poquito los labios no los pegamos no pegamos los labios para que no se note la M claramente y exageramos o hacemos notar lo que es la nasalización la gunna en la cavidad nasal eso siempre pasa cuando se encuentra cuando se encuentra la M digamos seguida de la letra B la letra B únicamente con la letra B hablamos de la fusión con la letra M en la misma letra vocalizada y el ikhfa es en con la B únicamente las letras restantes son relacionadas con la siguiente regla que es el edhar la M cuando es seguida de las siguientes letras las letras restantes del alfabeto árabe le aplicamos la aparición le aplicamos la aclaración al edhar es sheferwi y consiste en pronunciarla claramente sin aplicarle más nasalización de lo natural siempre hemos dicho que la NUN y la MIM siempre van acompañadas de la gunna naturalmente y cuando hay que hacerla notar exageramos ese sonido y cuando hay que pronunciarla normal pues de una manera clara y limpia sin más nasalización ejemplos la kum dinukum la kum dinukum wal yedin alayhim ghayri alayhim ghayri alayhim wala dhalin alayhim wala dhalin alayhim wala dhalin fiha ghalidun si aquí hay que insistir sobre una pequeña observación cuando se trata de la letra waw y fa como os acordáis salen también de los labios fa la waw y mim como salen juntas salen de un punto de articulación muy cercano hay que tener más cuidado para que no se disimule alayhim wala dhalin si no insistes en pronunciarla bien igual se disimula igual no se escucha bien el sonido de la M porque está cerca de otra letra que sale también de los labios hum fi hum fiha ghalidun y evitar hacer y evitar hacer lo que es alqalqala lo que habíamos estudiado en sifat el huruf en los rasgos distintivos no picar la letra no insistir para que se note más y caer en pronunciarla con un rasgo que no le pertenece como hacen algunos alayhim alayhim wala dhalin hum fiha la hacen notar hasta el punto de pronunciarla con el rasgo distintivo de alqalqala y eso es un error hacemos un pequeño repaso la mim con su kun la mim muda la M muda sin vocal cuando es seguida de otra M de otra M vocalizada fusionamos la primera M en la siguiente la mim séquina en la M vocalizada de la otra palabra o en la misma letra o en la misma palabra si están en dos palabras fusionamos la primera y la segunda y se convierten en una M reduplicada con shedda y ahí hacemos algunna hacemos la nasalización y eso se llama el idgham el shefawi la fusión labial porque se efectúa en la parte de los labios cuando es seguida de la letra el mim seguida de la traba mim séquina seguida de la traba estamos hablando de la regla de el ikhfa ahí disimulamos el sonido de la M y insistimos o hacemos notar en lo que es la característica de la nasalización y las letras restantes son digamos dedicadas a la tercera regla relacionada con la mim séquina y es el idghar la pronunciamos de una manera clara sin exagerar más de lo natural en el aspecto de la nasalización estas son las reglas relacionadas con la mim séquina muy fáciles pero hay que llevarlas a la práctica inshallah y hay que ejercitarlas ahora vamos a pasar a la siguiente letra la siguiente regla está relacionada con el met lo que es el alargamiento del sonido metda es alargar alargar el sonido hay algunas letras a la hora de hacer la recitación se alargan se alarga el sonido durante un tiempo determinado durante una duración marcada por unos tiempos y eso es en función de las letras que le sigue las letras que son afectadas por esta regla son el elif como vamos a ver en esta imagen el wow y el ya la vocal larga elif la vocal larga wow y la vocal larga ya son las letras de la laringe huruf son huruf que salen en el vacío que tenemos entre la boca entre la boca y la garganta y se basan en su sonido sobre el flujo de aire son letras muy suaves letras no tan fuertes y necesitan para llegar a pronunciarlas pues alargarlas cuando están precedidas o seguidas de una hamza o de una shedda de un sukun que en realidad es de una shedda que en realidad es sukun entonces cuando tenemos una de las tres vocales largas elif wow y ya recogidas en way wow ya y elif esas tres letras cuando son seguidas de hamza o seguidas de un sukun o precedidas también de una hamza hay diferentes maneras de alargarlas se alargan para llegar a pronunciar esa hamza hemos estudiado o hemos visto en el capítulo de los puntos de articulación que la letra más difícil de pronunciar es el hamza que sale del fondo más lejano de la garganta es la primera letra en el alfabeto árabe en articularse en lo que es los puntos de articulación principales y es una manera de alargar el sonido para llegar a pronunciar la letra siguiente son esas tres letras relacionadas con esta regla y hay nueve maneras de hacerlo hay nueve reglas relacionadas con el mad como vamos a ver inshallah ahora mismo la primera es el alargamiento natural es cualquier mad alargamiento de sonido acordaros de la terminología en árabe porque es más fácil la traducción no es tan fiel al significado en cualquier mad o es cualquier mad que no está precedido ni de una hamza ni seguido de una hamza ni de un sukun como hemos mencionado antes la duración del alargamiento del sonido es de dos tiempos dos tiempos nos referimos a una unidad correspondiente al tiempo de pronunciación de dos letras vocalizadas ejemplos ese tiempo de alargar en el caso del mad del tabi cuando hay una alif o ya como vemos ahí en la imagen es la misma duración o los mismos tiempos que tardaremos a la hora de pronunciar dos letras vocalizadas es como se dice es el mismo tiempo que tardamos en pronunciar dos letras por eso los sabios lo llaman vocal cuatro en el caso son dos tiempos de pronunciación alargamos no es una vocal corta sino es una vocal larga y cuando se trata de una vocal larga alargamos durante dos tiempos la letra en sí eso se llama alargamiento natural eso no hay que alargarlo más de lo natural de lo correspondiente porque no existen las causas del mad que son tanto si es adelante o está detrás como vamos a ver en las siguientes formas la siguiente forma sería med al bedel y med al bedel nos referimos a cualquier med que está precedido de una hamza la hamza está antes de la letra del med alif wa o ya son las letras del med hamza y sucun son las causas del med sababu el med y huruf el med cuando la hamza está antes de el alif o wa o ya eso se llama med al bedel cuya duración de alargamiento del sonido es dos tiempos también en función también de la versión que estamos utilizando a la hora de recitar nosotros como hemos avisado en el primer capítulo estamos siguiendo la versión del imam hafz entonces aquí no se larga más de dos tiempos en otras rewired en otras versiones como puede ser por ejemplo imam muars pues hay diferentes maneras de alargarlo dos y cuatro y cuatro o seis harakad pero en nuestro caso estamos estudiando las reglas de tajwid en base a la versión del imam hafz el recitador el imam hafz en este caso med al bedel hay que alargarlo dos tiempos y se llama bedel sustitución porque el origen de esa alif o el origen de esa wa o el origen de esa ya era una hamza entonces se ha sustituido esa segunda hamza por la dificultad en una vocal en función de la vocal que lleva la letra anterior y se ha convertido en entonces ahí lo alargamos dos tiempos harakatan no más cuando estamos hablando de la versión del imam la siguiente forma o la otra forma también de hacer el med como vamos a ver en la imagen es med al iwat es todo med que se genera a la hora de pararse en una palabra que se termina por tenuin de al fat vocalización doble pero fatha la duración del alargamiento del sonido es también dos tiempos en realidad es pero hemos lo hemos dejado claro cuando hemos hablado de tenuin que cuando se para en una palabra con tenuin de fat se convierte en una vocal y se elimina se convierte en una alif y se elimina la nun que contiene se convierte en esa alif la alargamos durante dos tiempos como si pronunciamos dos letras vocalizadas abadan se convierte en abada rahima alima hakima dihaqa ahí no lo alargamos más ni lo cortamos no lo pronunciamos de esta manera rahima o rahima no rahima dos harakat o dos tiempos como habéis notado la siguiente forma de hacer el mad es mad assela como vamos a ver en la siguiente imagen assela designa el pronombre de la tercera persona del singular masculino hua hu y es alargada cuando es seguida de una de las dos letras del mad wow y ya pero esta regla tiene dos partes la primera parte es assela assogra y la segunda es assela al cobra assela sogra la llamamos pequeña cuando el mad es seguido de las letras salvo el hamza la duración del alargamiento del sonido son dos tiempos inna hu ala rajaihi la qadir inna hu siempre si os fijáis en la escritura en el al mushaf en el corán en el sagrado corán notaréis que hay una wow pequeña al lado de inna hu y una ya pequeña al lado de rajaihi eso hace mención a assela una una manera de recordarnos de que ahí hay que meter el alargamiento del sonido para que se pronuncie bien esa la es una letra suave es una letra que sale con el flujo de aire y si no la hacemos notar ni siquiera se llega a percibir en el oído entonces es una manera de reforzar ese sonido del ha por eso se le añade cuando lleva damma una wow y cuando lleva casra se le añade la selah de aliyah en el caso de que no esté seguida de una hamza en ese caso lo hacemos como un alargamiento natural sin más dos tiempos imagina ahí como si hay una wow y en la escritura sí que existe lo único que es una wow pequeñita para hacer mención a la selah eso se llama mad selah en árabe es lo que te ayuda a llegar a pronunciar bien esa letra es una selah que nos ayuda a pronunciar bien esa letra que es suave que es una letra floja como es el en el caso de mencionarse al tercer pronombre de masculino que es el en este caso solamente la alargamos durante dos tiempos nada más y cuando se trata de la otra parte que es así la al cobra como vamos a ver en la imagen siguiente pues está relacionada cuando está detrás de ella o seguida de la de el hamza la llamamos grande cuando el mad es seguido de la letra hamza la duración del alargamiento es de cuatro o cinco tiempos en función de lo que nos han relatado nuestros sabios notáis que lo hemos alargado porque hemos alargado el sonido de la porque está seguida de el hamza que es una de las causas principales del alargamiento es una letra floja seguida de una que es una letra afectada por la regla del mad ahí tenemos que alargarla para llegar a pronunciar al hamza que sale desde al fondo de la garganta eso es al cubra acordaros cuando no es precedida cuando no es seguida perdón del hamza y cuando es seguida de el hamza esto es en el caso normal una cela menor y cuando es cela cubra lo alargamos más durante cuatro o cinco tiempos como lo hemos mencionado la otra forma sería el alargamiento obligatorio pegado porque está en la misma palabra lo llamamos así cuando la letra del mat es seguida de la letra hamza los dos en una sola palabra como veis en los ejemplos la duración del alargamiento es también de cuatro o cinco tiempos acordaros de que estamos hablando de la versión del imam hafs y en función de las rewire en función de las versiones estos parámetros cambian pero estamos hablando de un nivel básico y no vamos a hacer mención a otros bloques para que no nos liemos cuando se trata de o cuando se encuentra la letra del mat con la causa del mat en la misma palabra como el ejemplo de lo llaman wajib obligatorio los sabios del tajwid porque para todos todas las versiones y para todos los recitadores es obligatorio alargar el sonido en estos casos cuando se encuentra la letra del mat con la causa del mat en la misma palabra es obligatorio para todos los recitadores y los sabios de tajwid hacer el alargamiento como lo hemos visto otra manera sería el ya es el el contrario estamos hablando de dos palabras en una se juntan la letra del mat con la causa del mat que es el hamza pero en dos palabras es muy fácil separado ya es opcional porque para algunos recitadores sí sí que se alarga y para otros no se alarga porque consideran a la hora de separar harf el mat la letra del mat de la causa del mat se llega a pronunciar fácilmente lo llamamos así cuando la letra del mat es situada al final de la palabra y es seguida de la letra hamza al principio de la segunda palabra la duración del alargamiento del sonido es de cuatro o cinco tiempos en el caso de la versión del imam hafs pero también tiene otras maneras pero vamos a quedarnos con esta notáis ahí que alargamos el sonido durante cuatro o cinco tiempos lo que quiere decir el tiempo o la duración que nos hace falta para pronunciar cuatro letras vocalizadas o cinco letras vocalizadas cuando es como se dice en otras versiones se llega a alargar hasta seis harakat hay algunos sabios que dicen pues es la duración de recoger los dedos o soltarlos eso no es tan preciso y es una manera pues también basada sobre el oído no hay que ser muy muy detallista en este aspecto sí que varian los tiempos en función de la manera de recitación que hemos estudiado en el segundo capítulo creo recordar cuando estamos recitando de una manera rápida pues el tiempo o la duración del alargamiento del sonido del mad va a ser corta y cuando estamos recitando según una martaba más pausada pues los tiempos serían más largos en el caso por ejemplo del hadr estamos recitando de una manera rápida que es el hadr si es el tahqíq que es la más pausada y la más digamos lenta entonces en función de cambian los tiempos y eso hay que tenerlo en cuenta para no mezclar en algunos en algunos versos alargar mucho y en otros recortar eso nos aleja digamos del grado de la recitación perfecta que estamos anhelando a través de estos modestos capítulos insha'Allah otra manera de hacer el mad sería el mad al arid lissukun acordaros de estos nombres porque bueno la traducción es un poco complicada pero en la explicación nos acerca el significado pero hay que quedarse con la terminología en árabe y es una manera de ayudarnos a quedarnos con más palabras insha'Allah y más vocabulario en árabe el mad alargamiento al arid que es ocasional lissukun que es para las letras mudas cuando se trata de pararse lo llamamos así cuando la letra del mad es seguida de una letra que lleva sukun al pararse en ella porque hemos dicho que siempre cuando nos paramos sobre una letra en árabe nos paramos sobre el sukun la duración del alargamiento del sonido es a elegir entre dos cuatro o seis tiempos arrahimi cuando nos paramos es arrahim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah si seguimos es arrahim alhamdulillah y rabbi alalami pero si paramos bismillahirrahmanirrahim o bismillahirrahmanirrahim o más corto bismillahirrahmanirrahim esa letra del mad se ha encontrado con un sukun pero ese sukun es ocasional por eso es arid no es fijo no es original no es asli solamente en el momento de pararse si seguimos rahim irrahman bismillahirrahim bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah se elimina ese sukun ya'lamuna se convierte en ya'lamun al-nahari se convierte en al-nahar entonces cuando nos paramos sobre un sukun tenemos tenemos la opción de hacerlo de tres maneras de hacerlo con dos tiempos cuatro tiempos o seis tiempos la misma observación anterior si elegimos una opción si elegimos alargarlo lo tenemos que seguir haciendo en toda nuestra recitación eso es debido a hacerlo de una manera perfecta respetar los tiempos cuando alargues cuando alargues el sonido de una manera en el primer verso lo tienes que mantener tienes que mantener los mismos tiempos y las mismas pausas a lo largo de toda tu recitación y así sería una recitación perfecta hay que mantener los mismos tiempos tenemos la opción de hacerlo con seis tiempos cuatro tiempos o dos tiempos lo que no sería una recitación no correcta sino perfecta estamos hablando de llegar a un rango de dominación de la recitación inshallah es mezclar entre los tiempos es decir alargas en un lugar recortas en otro luego lo alargas luego lo pones intermedio es una manera de dejarte llevar por la entonación por la melodía y olvidarte de lo que son las reglas y lo más importante es recitarlo tal cual como nos lo enseñó el profeta también quiero aquí dejar claro para que no se confundan los principiantes en este aspecto cuando decimos que los sabios para algunos sabios es opcional y para otros es obligatorio o para otros lo alargan algunos lo alargan cuatro y otros cinco no es que sea una elección personal del sabio sino él nos está haciendo llegar la versión que le ha llegado según el profesor que le ha enseñado pero todos llegan a la misma fuente que es nuestro amado profeta y esto es un aspecto de las lecturas las diferentes lecturas que son constatadas y llegan hasta nuestro profeta al final para recitar diariamente o para utilizarlo en nuestros rezos elegimos una versión y concentramos nuestro estudio en ellas para los especialistas hay muchas versiones no es que sean elecciones de los sabios sino son totalmente aprendidas de nuestro profeta mohammed otra manera de hacer el mad es mad lo llamamos así cuando las letras ya y wow tienen su kun y son precedidas de fatha o sea os acordáis también en el capítulo de los rasgos distintivos también lo hemos mencionado llevan su kun y son precedidas de una fatha y seguidas de una letra que lleva su kun en el momento de pararse la letra que le sigue tiene que llevar un su kun en el momento de pararse por ejemplo el bayt sería el bayt si seguimos si nos paramos le ponemos un su kun es parecido al mad al ar de su kun esto es ocasional pero con estas dos letras que son las letras del lin como lo hemos estudiado en sifat al huruf son las letras del lin porque son fáciles de pronunciar tenemos la opción de hacerlo durante dos tiempos cuatro tiempos o seis tiempos como veis pues es un es un apartado pues que tiene muchísimas reglas y tiene muchísimas maneras inshallah vamos a dejarlo aquí para que para que no sea mucho para vosotros inshallah quedan algunas otras maneras lo revisaremos inshallah en el capítulo en el próximo capítulo inshallah y seguiremos con las otras formas que nos faltan esto es la regla de al mat intentar a la hora de seguir este capítulo tomar apuntes de todas las definiciones y todas las letras relacionadas con este bloque y llevarlo a la práctica siempre de la mano de alguien que esté bien preparado el aspecto de la práctica el aspecto del ejercicio es fundamental la parte teórica sola no nos vale si no lo tenemos que llevar a la práctica inshallah de la mano de alguien experimentado de la mano de alguien que lo haya estudiado bien de la boca de un sheikh un recitador que cumple con los mínimos detalles de la recitación correcta del sagrado Corán inshallah nos veremos como de costumbre la semana que viene con un capítulo nuevo y seguiremos hablando de las letras o las reglas relacionadas con el alargamiento del sonido esperemos que os haya sido de beneficio este capítulo y inshallah hasta la próxima السلام عليكم ورحمة الله y ta'ala